vamos a comprobar si este queso de la tienda bodega se derrite o si es plástico como lo mencionan en el video bueno estamos viendo que no parece derretirse y está quemándose no está pasando nada bueno bueno estamos viendo que esto si se está quemando y no parece derretirse bien pues vamos a ver con otro queso de otra marca para ver si este si se derrite o no vamos a ver de qué marca es bueno ahí está no es el mismo del otro que probamos que no se derretía vamos a ver este si se derrite o también es plástico bueno estamos viendo bueno estamos viendo que no se quemó y que si se derrite o en cambio de este queso que se hizo quemado entonces esto comprueba que ahora es un fraude